El meritito día de las elecciones, las empresas encuestadoras realizan dos ejercicios, encuesta de salida y o conteo rápidos. En las encuestas de salida, los encuestadores le preguntan directamente a los electores, ¿usted por quién votó minutos después de que salen de las casillas? Con este ejercicio, todos los interesados o quienes contrataron a las encuestadoras van midiendo el agua a los camotes, van teniendo información más o menos confiable desde que abren las casillas. Los conteos rápidos se realizan cuando las casillas cierran, ya se hayan contado los votos y se publican las actas firmadas y avaladas por los representantes de los partidos en los centros de votación. Es decir, se toma una muestra de votos reales de las actas publicadas para calcular un resultado mucho más certero. El INE anunció que realizará un conteo rápido oficial el día de la elección con un 95% de fiabilidad. Las tendencias de la votación se definirán con los avances de 7,787 casillas que conformarán la muestra estadística que seleccionará el INE un día antes de las elecciones. A las 11 de la noche del domingo 1 de julio, se espera que el INE tenga los resultados de ese conteo rápido y Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, ve a conocer los resultados en cadena nacional. En este conteo rápido se tendrán resultados para presidente de la república y para las nueve gobernaturas en juego. Como en el pasado, el INE puede no dar los resultados de este ejercicio, de este conteo rápido, si la diferencia o porcentaje entre primeros y segundos lugares fuera muy estrecha. En este caso, tendríamos que esperar los resultados del PREP, que son los buenos, los definitivos, son los que cuentan de verdad.